Que celebrar una misa con una conciencia de difunto a quien vive. Viven y viven para siempre. Si creemos en la resurrección, no recordamos a un muerto, como las mujeres del Evangelio. Van al encuentro de un muerto, Jesús de Nazaret, que había sido crucificado. Y van con esa conciencia, dándole más culto a la muerte que culto a la vida. Y así van. Pero lo que sucedió hace dos mil años, ahora también lo hacemos. Celebramos al muerto, no al que vive para siempre. Hay un dicho popular que dice, todo tiene solución, ¿cómo? Menos la muerte, ¿verdad? Y esto dicho por cristianos, yo diría por paganos. Si lo decimos somos unos paganos, ¿por qué? La muerte para nosotros no es el final. De la muerte pasamos a la vida eterna. Pero lo decimos así, todo tiene solución menos la muerte. Paganos, ¿en qué Dios creemos? ¿Qué nos dice entonces la palabra de Dios? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Ponemos la confianza en la vida o en la muerte? Muchas veces es en la muerte. Y le damos más culto a la muerte que a la vida. Y por eso celebramos el día de los difuntos, el día de los muertos. Deberíamos de celebrar el día de los que viven y viven para siempre, eternamente. Ya, ya viven eternamente. Con esa conciencia van estas mujeres, dándole culto a la muerte, no culto a la vida. Iban, dice el Evangelio, las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Iban desconcertadas, asustadas, temerosas. Se les aparecen los ángeles y se llenan de miedo. Y les dijeron los ángeles, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y esa es nuestra fe. Nuestra fe está puesta en la resurrección. Pero nos han enseñado a darle más culto a la muerte que a la vida. Jesús se quedó resucitado para siempre. Es una vida que nos transmite vida. No es un muerto. Es la vida misma, porque resucitó. Pero no sólo eso, sino que también nos dio la promesa de la resurrección. Que nosotros también resucitaremos. Nos encontraremos al final de los tiempos resucitados. Resucitados. Viviendo en Dios y desde Dios. Esa es nuestra esperanza. Y esa es la esperanza del cristiano. Que no nos suceda como estas pobres mujeres que van desconcertadas, van con miedo. Y cómo no van a tener miedo, si se van a ir a encontrar con la muerte. Ya Jesús lo había dicho. Que al tercer día iba a resucitar. No lo creyeron. No sólo ellas. Los hombres, los apóstoles, tampoco lo creyeron. Era un desconcierto tan grande que era incomprensible ponerle crédito a esas palabras de Jesús. Pero han pasado más de dos mil años y seguimos todavía con esa incredulidad. Con esa incredulidad que nos arrastra hasta en los dichos populares. Con esa incredulidad que no le ponemos el sentido a la vida, sino el sentido a la muerte. No celebremos a los difuntos. Celebremos a los que viven. Porque los que viven, viven para siempre. Y si los vivimos de esa manera, nuestro corazón también es diferente. Aquí lo vivimos de manera diferente. Lo vivimos con paz. Lo vivimos con esperanza. Lo vivimos con esa esperanza de que un día nos encontraremos definitivamente con ellos. Que el Señor encienda nuestro corazón para que cargado de esa esperanza podamos vivir desde ya la resurrección que Él nos ha prometido. Que así sea.